Comunicado del Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco Invitación a celebrar el Día de la Historieta Mexicana y sus creadores Con el propósito de fundamentar la presente invitación haremos una semblanza del origen del Día del Dibujante que se celebraba anualmente cada 7 de octubre por los historietistas mexicanos Es sabido que durante gran parte de la primera mitad del siglo XX en México se desarrolló una vigorosa producción de caricaturas Por lo que respecta a la historieta, éste alcanzó el clímax de su desarrollo en el periodo denominado como la Edad de Oro aportando al cómic mundial los primeros diarios de historieta del mundo entre ellos Paquín, Paquito, Pepín y Chamaco Sin embargo, fue hasta 1957 que un grupo de destacados historietistas logró consolidar una asociación autoral denominada Sociedad Mexicana de Dibujantes Ésta se constituyó formalmente el 25 de septiembre de 1957 ante el notario público 104 de la Ciudad de México siendo sus primeros integrantes Constantino Rábago, Francisco Galindo, Daniel López, Guillermo Cardoso, Juan Reyes Bolaños, Jorge Pérez Valdés José Cárdenas, Antonio Gutiérrez, José Suárez Lozano, Eduardo Lozano y Fernando Guzmán Ramírez A partir de entonces, la Sociedad Mexicana de Dibujantes realizó un trabajo intenso logrando integrar a la mayor parte de los historietistas mexicanos dando origen a la mutualista de publicaciones herrerías y posteriormente al círculo de tlacuilos y al círculo de argumentistas Los modernos tlacuilos lograron la hazaña de que el máximo centro de la cultura en México el Palacio de Bellas Artes abriera sus puertas a una grandiosa exposición de artistas gráficos inaugurando el primer salón de la historieta mexicana en el año de 1971 Aunado a este memorable evento se instauró la entrega del tlacuilo de oro galardón entregado a los mejores realizadores en los diferentes rubros que concentran la realización de la historieta dibujantes, guionistas, escenografistas, portadistas, etc. La magna celebración tradicionalmente se llevaba a cabo el 7 de octubre de cada año Año con año, los integrantes del círculo de tlacuilos rindieron homenaje tanto a los pioneros como a los consagrados incluyendo también a los nuevos valores del arte secuencial Con el declive de la industria editorial el homenaje a los historietistas se fue perdiendo Toda esta información nos fue proporcionada y fundamentada por Jorge Rodríguez y Rolando Esteves últimos dirigentes del círculo de tlacuilos de México Por nuestra parte, desde el Museo de la Caricatura y la Historieta a partir de su fundación en la ciudad de Cuautla, Morelos en diciembre del año 2000 hemos venido realizando en los últimos 20 años homenajes a los creadores vivos y caídos de la historieta nacional En vida, rendimos homenaje a los grandes maestros como Sixto Valencia, Ángel Mora, Rubén Lara, Joaquín Cervantes Basoco Antonio Gutiérrez, Ramón Valdiosera, Sealtiel Alatriste, Benjamín Orozco Jorge Aviña, Juan Alba, José Luis Durán, René del Valle, Jorge Rodríguez José Cabezas, Óscar González, Laura Bolaños, María Luisa López Susana López Ávila, Elia Dercel, Víctor López, Rafael Márquez Gregorio Grande, Alberto León, Joaquín Mejía, Roberto Castro Federico Antonio Velázquez Praga, Jorge Ponce, Rolando Esteves También nos dimos a la tarea de rendir homenaje a los artistas fallecidos como Daniel López, Ramiro Cicle, Germán Butze, Leopoldo Seasalas, Daniel Muñoz, Guillermo de la Parra, Cristóbal Velasco Crisbel, Rafael Viadana, Pedro Zapián y José G. Cruz En todo tiempo, el MUCAY ha contado con el apoyo y colaboración de los integrantes de la Sociedad Mexicana de Historietistas, encabezada actualmente por Francisco Ortega Tradicionalmente, los homenajes a los maestros de la historieta los hemos realizado en la celebración del aniversario del MUCAY en los primeros días de diciembre de cada año En 2019, con motivo de nuestra participación en el homenaje a la historieta mexicana celebrada en el Museo Internacional del Manga en Kioto, Japón, en el mes de diciembre, decidimos adelantar la celebración llevándola a cabo el 7 de octubre de ese mismo año. Nuestro interés, aparte de celebrar el aniversario del MUCAY, fue recuperar el Día del Dibujante de Historieta. Este 7 de octubre del 2020, invitamos a los historietistas mexicanos, a los familiares de los historietistas fallecidos y a los promotores de la historieta nacional a integrar una comisión que entregue a las autoridades correspondientes una propuesta para que formalmente se decrete el 7 de octubre como el Día de la Historieta Mexicana. Este acto saldaría una enorme deuda que tiene el pueblo de México con los creadores gráficos y literarios de la historieta nacional. Invitamos a los interesados en enriquecer y fortalecer esta propuesta a una reunión que llevaremos a cabo en la plataforma Zoom de Internet a verificarse el 7 de octubre de este 2020 a las 7 de la noche. Atentamente, Rubén Eduardo Soto Díaz, director del Museo de la Caricatura y la Historieta, Joaquín Cervantes Basocos.